¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gardes es explicable, porque Carlos Gardel en febrero de 1933 alquiló por tres años un cofre en el Bank of Boston en el que figuraban como locatarios indistintamente Carlos Gardel o la señora Berta Gardel. Y Armando de Fino aparece como persona autorizada a tener acceso a la caja y disponer de su contenido en cualquier momento. Fecino dedujo que el apellido de Berta era Gardel porque en la ficha del cofre del banco figuraba con ese apellido. Las cartas y telegramas que Gardel le enviaba a su madre adoptiva desde el exterior estaban también dirigidas a Berta Gardel y también en su libreta de enrolamiento aparecía como hijo de Berta Gardel. Si el testamento hubiera sido escrito por el cantor con el asesoramiento de Armando de Fino, hubiera sido imposible que él desconociera el verdadero apellido de Berta y su hijo y su año de nacimiento. En otra nota de crítica publicada el día siguiente es entrevistado a instancias de Armando de Fino un francés llamado Esteban Capot quien afirma que él y su madre o Dalí Ducaz de Capot conocieron a Berta y su hijo en Toulouse y que ambas mujeres después de haber vivido juntas en la misma casa viajaron a Buenos Aires en el mismo buque en 1891 cuando él tenía nueve años y Carlitos cinco. En los registros del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos hallé que este señor y su madre llegaron a Buenos Aires un año y medio antes de que naciera Charles Romuald Gardel en Toulouse. Propiciar la entrevista de un testigo falaz alejado de Gardel desde hacía mucho tiempo. En lugar de entrevistar a las dos personas que vivían en su misma casa, a Nayibot y Fortunato Muniz, a quienes él consideraba como sus viejitos, resulta cuando menos sospechoso. La falsa biografía francesa de Gardel, pergeñada por Defino, decía que el niño Charles Romuald Gardel, con dos años y seis meses de edad, había llegado a Buenos Aires con su madre en el buque Don Pedro el 11 de marzo de 1893 y que una amiga, Tolosana, a Nayibot y su esposo Fortunato Muniz, la esperaban al descender del barco y le dieron trabajo en el taller de planchado del que eran dueño. Pero la verdad es otra y muy diferente. Cuando Berta y su hijo llegaron al país en 1893, a Nayibot era soltera, vivía con su madre y dio a luz en 1894 a una niña concebida con su amante Fortunato Muniz. Fortunato Muniz estaba casado desde hacía más de diez años con Carolina Castañeto, quien le había dado cuatro hijos. Anahí y Fortunato se casaron recién 30 años y tres meses después de la llegada de Berta y su hijo a Buenos Aires, al morir Carolina Castañeto, esposa de Fortunato, en octubre de 1922. Anahí no era Tolosana. Su acta de nacimiento la dice nacida en Valens-Drombo, bien lejos de Toulouse, en septiembre de 1863. Es imposible que se hubieran conocido en Francia porque había llegado a Buenos Aires con sus padres y dos de sus hermanos 20 años antes de que Berta llegara al país con su hijo. Este hecho consolida la versión de que se conocieron cuando Berta llegó por primera vez al Plata, posiblemente a mediados de 1886, habiendo cumplido ya la mayoría de edad. En resumen, el taller de planchado del matrimonio Muniz fue un invento que explica que los hayan excluido de toda entrevista. La biografía francesa que le adjudicaron a Carlos Gardel es completa y probadamente falsa. El 12 de agosto de 1935, Berta de Gárden y Armando de Fino, regresando de Toulouse, arribaron a Buenos Aires en el vapor Campana. Al día siguiente se presentaron en el banco Boston y registraron la última entrada al cofre y ese mismo día, 13 de agosto de 1935, fue dada a conocer la existencia del testamento hológrafo. Es admisible y entendible que para el grueso del público estos dislates difíciles de equiparar puedan pasar inadvertidos. Pero no es admisible que los conocidos como expertos gardelianos no solo lo hayan reparado en las enormidades vertidas, sino que incluso hayan tomado este disparatario como base para demostrar que Gardel era francés. La biografía francesa que le adjudicaron al cofre y ese mismo día, 13 de agosto de 1935, Berta de Gárden y Armando de Fino. Estimados amigos, desde Tacuarembó, capital del departamento del mismo nombre, al norte de la República Oriental del Uruguay, les habla el doctor Carlos Arezzo Posada. Nosotros hemos participado en la actividad gardeliana desde hace muchos años, les puedo decir que somos fundadores de la Fundación Carlos Gardel, nosotros como radioemisor, nosotros tenemos una emisora de radio que se llama Radio Tacuarembó y otra en FM, emisora de armonía, convocamos a los medios de prensa, a instituciones sociales, culturales y agentes culturales de la ciudad para organizar lo que se llamó la Comisión Pro Monumento a Gardel en Tacuarembó, por allá por 1995. Desde ahí se armó esa comisión y el siguiente mes de junio, cuando se cumplía un año más de su desaparición física, el 24 de junio comenzamos con la primera semana gardeliana de Tacuarembó y inauguramos el monumento a Carlos Gardel a la entrada de la ciudad de Tacuarembó. Desde ahí, lo que fue una comisión se transformó en Fundación Carlos Gardel, que conjuntamente con la Intendencia Departamental de Tacuarembó se han hecho responsables de varios eventos culturales anuales en el departamento que después se los voy a ir detallando. De todas maneras, nosotros también estamos en el área de la escritura, somos escritores, investigadores, sobre todo en el área de la investigación histórica, hemos hecho varios libros sobre la historia de Tacuarembó, sobre la historia de los nombres de las calles, del nomenclator de Tacuarembó, hemos también analizado e investigado lo que es la vigencia del tradicionalismo en esta zona, porque acá se hace una fiesta muy importante que se llama Fiesta de la Patria Gaucha, y lógicamente con historias culturales de la Casa de la Cultura, de lo que es la historia cultural de nuestro departamento, ya acá festejamos 75 años de actividad cultural de la política oficial de la Intendencia Departamental de Tacuarembó, que es como una especie de una gobernación dentro del país de la República Oriental del Uruguay. Y bueno, como escritor tengo el orgullo de haber coordinado este libro que se titula Gardeles Uruguayo. Aquí escribí varios investigadores, les puedo decir, escritores que son de acá, del Uruguay, como Nelson Basardo, el arquitecto ya desaparecido, Jorge de Guedus, que vive en Argentina, el doctor Nelson Sica, el escribano Freddy González Araujo, un español, José Monterroso de Besa, un colombiano, Luciano Londoño, y dos argentinos, Martín Eñíguez, una señora de Rosario que vive en Buenos Aires, y Ricardo Stuni, que hoy ya está desaparecido, pero que fue un gran escritor sobre la tesis uruguaya. Y bueno, también somos encargados de la dirección, somos directores, soy director general de Educación y Cultura del Departamento de Tacuarembó desde el año 2008, o sea que ya llevo 12 años al frente de la Dirección de Cultura, después de haber actuado como edil, de haber presentado la idea, por ejemplo, de construir el Museo Carlos Gardel en el paraje Valle de Edén, a 22 kilómetros, en la zona donde nació Carlos Gardel, y lógicamente a través de la Fundación Carlos Gardel, que estuvimos varios años, incluso en la presidencia de la Fundación, hoy la presidencia la ocupa el amigo músico Luis Pachón, construimos lo que se llama la Ruta de Gardel o el Circuito Gardeliano, ahí hemos dado valor a todo lo que significa lo relacionado con Gardel, la terminal de ómnibus, o la terminal de buses, la hemos denominado con el gobierno departamental Carlos Gardel, hemos hecho también un monumento Gardel a Gardel en la entrada de la ciudad, un busto y toda una estructura que asemeja a una guitarra acostada, que está atrás del busto, es un monumento que está en la Ruta 5 y en el acceso a Tacuarembó, es decir, todos los que pasan por Tacuarembó ven ese monumento tan importante. En el cementerio se destaca el Panteón de Carlos Escayola, del padre de Carlos Gardel, tenemos el Teatro Escayola, que lo construyó el padre de Gardel, en pleno centro cívico de la ciudad de Tacuarembó, también tenemos el Museo Carlos Gardel en el Parque Valledén, allí también estamos con una entrada o visibilidad de lo que es la Estancia Santa Blanca, donde vivió y donde se crió los primeros dos o tres años Carlos Gardel, allí en la estancia de Carlos Escayola, donde nació, y lógicamente es entre el cementerio, el teatro, la estancia, el monumento, y otros elementos más, que no recuerdo ahora, pero recuerdo por ejemplo el Gardelazo, una estructura, una gigantografía que estaba en la Ruta 5, todo esto está dentro de lo que llamamos la Ruta de Carlos Gardel, que es muy importante para aquel que viene a esta zona, a los pagos de Carlos Gardel, porque nosotros siempre cuando hablamos de Tacuarembó, hablamos de Tacuarembó, pagos de Carlos Gardel. Y lógicamente que a través de los años también, ya sea porque iniciamos con la Fundación Carlos Gardel, o seguimos con nuestra Dirección General, nuestro cargo de Director General, hemos consolidado tres tipos de eventos, el evento, podemos decir, principal en el mes de junio, porque hay una ley en el Uruguay que establece que el 24 de junio de cada año es el día de Carlos Gardel, y establece en el artículo segundo que los actos se deben, los actos conmemorativos se deben realizar en Tacuarembó, en el artículo 2, y por eso cada 24 de junio, en esa semana, realizamos el evento recordatorio, conmemoratorio del fallecimiento, pero del nacimiento, del mito, porque eso es la importancia que tiene el 24 de junio, pasó a la inmortalidad, y desde ahí todo se tejió, la historia esta que termina en toda una discusión sobre el nacimiento, pero que nosotros, con la argumentación del caso, tenemos y sostenemos, como lo que hemos denominado la tesis uruguaya de nacionalidad de Carlos Gardel. Y lógicamente, en esa semana, Gardelian, se hacen eventos de todo tipo, artísticos, culturales, viene gente de Montevideo, viene gente de Argentina, viene gente de Brasil, y en ese sentido hemos tenido ya más de 20 ediciones desde el año 95, ¿no? O sea que realmente estamos muy contentos porque eso ha movido y ha tenido repercusión nacional. En diciembre, o a veces fines de noviembre, tenemos un certamen artístico, un certamen de cantantes, buscamos la voz, la mejor voz que homenajee a Carlos Gardel. Vienen más de 100 personas todos los años, cantantes de todo el país, y lógicamente que hay buenos premios en dinero, estatuillas, hay jurados que vienen también con organizaciones que nos apoyan, y ahí, con más de 100 personas, logramos la mejor voz y también la mejor canción inédita, porque la Asociación de Derechos de Autor también participa con un premio para la mejor canción inédita. Y lógicamente no podíamos dejar de reconocer a las figuras, a los que son, como aquí están, los premios Carlos Gardel. Ser Gardel es sinónimo de excelencia. Y aquí tenemos la estatuilla que entregamos a las personalidades, tanto nacionales como locales, y aquí en todas las áreas, porque nosotros pensamos que el área de la música es importante, pero hay otras áreas que nosotros también tenemos que reconocer mucho, sobre todo nos referimos también a grandes periodistas, a grandes gente que ha tenido una excelente trayectoria en cuanto a su actividad, y por eso entonces también homenajeamos y le entregamos el premio Carlos Gardel, que es esta estatuilla que lo hace un artista de la ciudad de Paisandú, del departamento Lindero a nuestro departamento de Tacuaremba. Bueno, esto es un poco lo que se hace en Tacuarembó, lo que trabajamos, lo que destacamos año a año, y que ha posicionado muy bien a nuestro departamento, porque en definitiva tener al hijo pródigo Carlos Gardel es un orgullo para todo tacuarembóense que ve en la figura de Carlos Gardel una ventana al mundo que tiene Tacuarembó. Es el tacuarembóense más importante a la historia de nuestro departamento, que surgió por allá por 1830 y que sigue un departamento con varias ciudades, y donde Tacuarembó, la capital, es donde se elaboran también estos eventos, pero que también en otras ciudades, la segunda ciudad, Pasolos Toros, también se hace desde hace pocos años la entrega también de los premios Gardel a figuras de la localidad y algunas figuras nacionales. O sea que gracias por todo esto, pero este es nuestro aporte tan significativo en un día tan importante como representa ser el 11 de diciembre para todo gardeliano en nuestro país. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 el niño entre sus compañeros de primero C, delante de la puerta de su salón, sin especificación de escuela o ciudad donde habría sido tomada la fotografía. Durante casi 70 años, los acólitos de la historia oficial sostuvieron que la fotografía correspondía a la Escuela Superior de Niñas de la calle Talcahuano 678, esquina Viamonte, donde Charles Romualgarde cursó su primer grado, pero en la planilla resultado del examen general correspondiente a 1897, vemos que este niño estaba en primer grado B, no en primer grado C, y que tenía 46 niñas y 20 varones como compañeros, en contradicción con la fotografía escolar de Carlitos, donde se ven solamente varones agrupados delante del aula de primer grado C. El hallazgo de fotografías del exterior e interior de la imponente Escuela de Talcahuano y Viamonte permitió comprobar que no era la misma escuela pequeña y modesta en la que aparecía Carlitos. La comparación de los planos de la misma con las características del edificio escolar determinó que se trata de la Escuela de Varones montevideana. La investigación realizada por Guada Aballe sobre la escolaridad de Charles Romualgarde, transcurrida íntegramente en Buenos Aires, determina que no hubo espacio en su trayectoria escolar para cursar un período en Montevideo y que esa fotografía no corresponde a ninguna de las escuelas a las que asistió el niño francés. Los estudios realizados sobre la misma, entregados a la edil Fátima Barruta, llevaron a la Junta Departamental de Montevideo a colocar una placa conmemorativa en el edificio actual donde estuvo la Escuela Urbana de Varones de Segundo Grado número 27, calle Durazno-Casimédanos, a la cual concurrió de niño Carlitos Gardel entre los años 1891 a 1893, cuando Berta Gardes llegaba a Buenos Aires con su hijo Charles Romualgarde, de dos años de edad. Es de destacar este nuevo reconocimiento de carácter oficial que efectúan los organismos públicos en pos de reafirmar la tesis que defiende la nacionalidad uruguaya del máximo cantor, esta vez por parte del Gobierno Departamental de Montevideo. Buenas tardes, me llamo Luis Pachón Proti, nacido acá en Tacuarembó y vivo en Tacuarembó. Mi profesión de músico contrabajista tanguero de toda una vida, hace poco que me jubilé y me retiré del ambiente musical tanguero, pero aún sigo siempre luchando por el tango, por la música y soy presidente de la Fundación Carlos Gardel desde el año 2009 a la fecha. Y qué linda oportunidad esta para ampliar un poco, algo y difundir más lo que ya se ha hablado en otras oportunidades de Carlos Gardel. Y yo quiero profundizar en esto que es la verdadera historia de Carlos Gardel. En la tranquila sociedad tacuarembóense de mediados de este siglo, irrumpe un personaje de periodista Ernesto Silva Cabrera, Ablis, más conocido por Ablis, ¿no? Que comienza a excavar en el pasado para tratar de destapar secretos protagonistas centrales de una historia silenciada por él. Sus familiares, el circo de amigos y definitiva en el entorno social del medio donde incidió. El coronel Carlos Escayola, jefe político y de policía del departamento. Padre natural del más famoso tacuarembóense de todos los tiempos, Carlos Gardel. La acción pionera de Ablis, continuada por la de prestigiosos investigadores como el arquitecto Nelson Mayardo o el doctor Eduardo Paísé González, permitió clarificar y reivindicar la verdadera historia sobre el origen del solzar criollo. La influencia de estos trabajos dio lugar en los 60 años de su trágica desaparición física a que Tacuarembó culminara con su silencio descubriendo el primer monumento en homenaje a su hijo dilecto y promovido por la difusión masiva de su verdadera nacionalidad. Carlos Gardel nació en Tacuarembó, cerca de Valle Edén, en la estancia Santa Blanca, propiedad de su padre, el coronel Carlos Escayola. Su madre María Lelia Oliva, posteriormente terminó siendo la tercera y última esposa del coronel, la primera y segunda respectivamente sus hermanas mayores, Clara y Blanca Oliva. Por haber nacido a raíz de una escabrosa relación adúltera que impidió fuera inscripto Carlos Gardel, registró el nacimiento ante el consulado uruguayo en Buenos Aires el día 8 de octubre de 1920, cumpliendo estrictamente lo dispuesto por la ley de organización consular uruguaya el 21 de mayo de 1906. Allí declara ser nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, hijo de Carlos y María, ambos uruguayos. En estos documentos que anteceden constan su nacimiento en Tacuarembó y en ninguno de ellos, supuesta madre francesa, Berta Gardel, figuró como tal. Por el contrario, su registro de 1920, ya mencionado, se le da por uruguaya y fallecida, mientras distribuida madre transformada en heredera en el llamado testamento, que le convirtiera en francés, era francesa y vivía en lo cual clara prueba de la situación real. No sólo en el ámbito legal consta la orientalidad de Gardel. El 24 de junio de 1915, el diario El Tiempo de Montevideo se refiere al dúo Gardel-Razzano como los jóvenes compatriotas en la crónica de su debut en el ex-teatro Royal. Obviamente no se planteaba para nada en esa época el problema o polémica de su nacionalidad. El 1 de octubre de 1933, reporteada por la tribuna popular, dice textualmente «Nací en Tacuarembó», lo que por sabido es ocioso aclarar. Ante el diario imparcial, el 4 de octubre de 1936, repite ser nacido en Tacuarembó y tener 46 años, lo cual descarta definitivamente con el francés, Charles Romuald Gardez. Mencionado en este testamento que en tal fecha de vivir recién tendría 42 años. Finalmente, reporteado por el telégrafo de Paysandú el 25 de octubre de 1933, dice «Ya que insiste, uruguayo y nacido en Tacuarembó». Su presencia en remarcar su nacimiento en Tacuarembó, en todas las ocasiones, sin excepción alguna, torna emotiva su adhesión a su lugar natal, ya que con sólo decir «uruguayo» dejaba constancia la pregunta de su nacionalidad. La ley 16.742 del 2 de mayo de 1996, aprobada por unanimidad en el Senado de la República Oriental del Uruguay, declarado el 24 de junio de Carlos Gardez, día de Carlos Gardez, y fijado como sede permanente de los actos conmemorativos a la ciudad de Tacuarembó, hace justicia al uruguayo más famoso de la historia. Si tienen alguna duda, esto lo aclara todo, Gardez nació en Tacuarembó. Los invito a todos los agentes, periodistas y viajeros que andan por el mundo, a que vengan a Tacuarembó y visiten Valle Edén, lugar invaculado de nuestro departamento, y que el buceo está ahí enclavado entre las sierras y el arroyo jamonería del Valle Edén. Muchas gracias. 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 Hermanos amigos, En primer lugar, deseo extender mis felicitaciones a Sebastián Odín Porras por este ciclo, por esta investigación que se viene realizando desde hace largo tiempo respecto a la figura de Carlos Gardel y su nacionalidad. Indiscutiblemente no hay que ser un erudito para afirmar sin equivocarnos que Gardel es uruguayo. No hay un documento en todos los viajes que realizó Gardel en el cual no quede en forma clara que era uruguayo. sea su documento de identidad argentino, que luego acredita como uruguayo nacido en Tacuarembó, sean sus pasaportes o sus diversos ingresos en los países en los cuales iba a realizar sus espectáculos. Lo que acá ha sucedido es que hay un capricho por parte de Gardelianos que ni siquiera ellos saben qué nacionalidad darles. El tema es que no sea uruguayo. Y yo les digo que Gardel, por la documentación que tenemos y por el conocimiento que tenemos a través de una investigación que no es nuestra, que viene de larga data, es uruguayo y nacido en Tacuarembó. Por eso quería agradecer en esta instancia, en nombre de todos, a Notas Culturales y al amigo Ignacio Sebastián Odín Porras, porque esto va a contribuir en dar luz al personaje más importante del tango en el Río de la Grata. Gracias. 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 Carlos Gardel. Carlos Gardel. Carlos Gardel. Carlos Gardel se hizo a sí mismo. Carlos Gardel forma parte de esa raza de personajes absolutamente iluminados que son capaces de transformar sus dolores en belleza. De sus angustias, sus angustias, sus orgullosos, sus orgullosas, sus angustias, sus orgullosos perdidos. No, porque nunca lo tuvieron. De crear sus labios paraísos. Carlos Gardel trabajó el producto Carlos Gardel como nadie en el mundo. Con una concepción inclusive de lo que luego se llamó marketing que sigue siendo todavía magistral. Carlos Gardel se enfrentó a una cámara como esta sentándose en los escenarios exactamente como los cielos escenarios con sus guitarritas atrás frente a la cámara de Morena para grabar lo que podríamos decir que fueron los primeros videoclips del mundo porque no dejó pasar ningún aporte tecnológico y no subiese a él para acrecentar lo que era su vínculo con la gente hasta el punto de convertirse en aquel personaje de la cinematografía en una época donde supuestamente iba a ser el sucesor de Valentino por ello el cambio que tuvo de las canciones criollas a el tango canción a las canciones de un espectro más amplio para poder llegar al fantástico y todavía apetecible y apreciable el mercado latino de los Estados Unidos ese fue Carlos Gardel como Carlito Chaplin Chaplin para el privado como Edipiá como la propia Tita Meril como qué sé yo tanta gente que han sido capaces de convertir sus dolores sus angustias sus negaciones sus tristezas en belleza luminosa de ayudar a la gente si aquel muchachito nació en la Guarembora pero Carlos Gardel nació de sí mismo sobre la nacionalidad de Gardel es muy importante destacar que todos los documentos de vida en vida del solzar criollo decían que había nacido en Tacuarembó Uruguay dado es que este año 2020 se cumplen 100 años el primer documento de Carlos Gardel que dice que es uruguayo en vida él en todas las entrevistas se declara como uruguayo es nacionalizado argentino fue la patria que le dio todo el arte lo único que aparece es esa partida de nacimiento que no tiene nada que ver con el cantor es el hijo de Berta Gardel que se fue a tener a Francia ese hijo que Gardel ya era nacido porque todos saben que fue a la escuela de la calle de Durano aquí en Montevideo y bueno mientras en vida él siempre fue uruguayo siempre se declaró justamente al morir también los papeles dicen que es uruguayo los primeros diarios que aparecen al morir en la red también dicen o sea claro había mucha plata en juego y el apoderado hizo la estafa más grande de América en hacer el testamento hológrafo y bueno y arreglar para que se quedara primero Berta Gardes que ella después se lo testa a Delfino al apoderado de Gardel y después sale José Razano que le dice si vos no me das la mitad de la herencia de Gardel yo voy a decir la verdad entonces ahí es cuando se fue abriendo más la cancha porque se fueron pasando para que se fuera quedando por algo este Le Guizamo cuando Cristina Moral le hace una entrevista el hombre se pone nervioso porque el hombre sabe la verdad pero claro entre amigos no se van a vamos a decir a joder a la verdad no vale lo más simpática que seas y lo más agradable que seas no te voy a decir nada de Gardel no Le Guizamo lo que pasa es que yo soy muy muy simpática mira, mira mira todo lo que tú me quieras decir una sola pregunta Le Guizamo yo no soy indiscreta porque yo no le digo nada a nadie pero es que no yo soy incapaz de hacer preguntas indiscretas bueno vamos a ver la preguntita como viene por qué lado viene vamos a ver vamos a ver era uruguayo o no era uruguayo era argentino era francés o era el mundo pero por qué no la terminan de una vez era francés y todavía quieren pensar que no es francés este Carlito francamente no hay ningún derecho la gente ya debe haberlo terminado eso de Tolú si tú si no le digo uruguayo ¿cuándo? el tiempo no me acuerdo pero sí queda empezando y como éramos vecinos yo soy del Celto y el de Pechandú teníamos nuestras cositas entre los dos no entre los dos precisamente sino que los de Pechandú con los este con los salteños con los salteños se tiran un poquito la gran rivalidad de siempre hay hay alguna cosita de él sí, sí, sí sí así que el nacionalizado uruguayo pasó a ser sanducero es sanducero y la guisamos al peño oye y no me preguntes más pero yo si me digo que el Carlito del fútbol uruguayo además a él le encantaba siempre estar acá en Montevideo por ejemplo sus mejores fotos fueron sacadas en el Uruguay las de Silva que él tanto usó para todos sus espectáculos o para darle a sus admiradores como las de Caruso que son las fotos hermosas y bueno que tanto quiso a nuestro país y que venía a veranear y que venía a la playa y bueno y también a Buenos Aires que Buenos Aires le dio todo acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar ella quieta mi herida todo, todo se olvida el día que me quieras la rosa que engala se vestira de fiesta con su mejor color y al viento y al viento las campanas dirán que ella eres mía y locas las fontanas se contarán tu amor la noche que me quiero la noche que me quiero desde el azul del cielo las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso haránido en tu pelo luciérnagas curiosas que verán que eres mi consuelo un saludo desde Madrid lo primero que quiero decir es que para mí es un honor poder participar en este espacio dedicado a Carlos Gardel por el que siempre he sentido una gran admiración soy Esther Casado y pertenezco al Cuarteto Aguilar os cuento un poco de la historia de este cuarteto en 1924 en Madrid Paco Pepe Ezequiel y Elisa cuatro de los seis hermanos Aguilar formaron un cuarteto al que llamaron Cuarteto Aguilar un cuarteto cuya característica es que está formado por instrumentos de púa españoles Laudín o Bandurria en el registro más agudo Laudete Laudón y Laud Pronto comenzaron sus conciertos por España y por toda Europa con gran éxito actuando en las mejores salas como la Sala Gabó de París en 1929 realizan su primera gira por América desde Canadá y Estados Unidos debutando en el Toan Hall de Nueva York pasaron por México Cuba San Salvador Perú Brasil Chile en Argentina actuaron en el Teatro Colón y en el Odeón de Buenos Aires en Uruguay en el Sodre y en el Teatro Solís En 1936 estalla la Guerra Civil Española y el cuarteto se encuentra de gira por Argentina se adhieren a la República y ya nunca más volverán a España Os muestro una foto del cuarteto realizada en Nueva York en 1929 durante su trayectoria artística conocieron a personalidades del mundo intelectual y artístico como Victoria Ocampo y Alfonso Reyes Salvador de Madariaga Rafael Alberti e Ida Vitale les dedicaron poemas músicos de su tiempo escribieron o adaptaron obras para su cuarteto citar algunos como Ernesto Hafter María Rodrigo Manuel de Falla Luis Pedro Mondino e Igor Istraminsky En 1925 Joaquín Durina les escribe y dedica la oración del torero original para esta formación Hacia 1939 el cuarteto deja de dar conciertos y solo Paco con el laudón continúa Junto a Rafael Alberti en 1945 visitan a Manuel de Falla en Altagracia Argentina para que escuche invitación a un viaje sonoro una cantata para verso y laud que ambos habían creado os muestro una foto realizada por José Pugía de este encuentro en el chalet de los espinillos en Altagracia Córdoba Argentina Dieron innumerables recitales con este espectáculo por toda América hasta que Paco muere en Córdoba Argentina en 1947 40 años después en 1986 con el objetivo de recuperar y poner en valor la obra de este cuarteto refundamos el cuarteto Aguilar con los instrumentos originales que fueron construidos en Madrid por el luthier Domingo Esteso en los años 20 y 30 del siglo pasado Este cuarteto actual está formado por Antonio Navarro Bandurria Luis Miguel Laga Laudete Pilar Barón Laud y yo misma con el laudón Y tras casi 100 años de historia paso a contaros el tema que hoy nos ocupa Hace un tiempo Luis Miguel me dio a conocer una curiosa historia que había descubierto por internet fue toda una sorpresa para nosotros y una emoción grande Voy a leer el texto completo en el que cita como fuente revista cine argentino y lo escribe Guada Alvalle Se titula Carlos Gardel y el cuarteto Aguilar Se encontraban en Bogotá al mismo tiempo que Carlos Gardel hospedados en el Hotel Granada los integrantes del cuarteto de la UDES Aguilar Algunos años después uno de ellos Ezequiel Aguilar daría una interesante testimonio para la revista de cine argentino La mañana del 23 de junio los Aguilar y Gardel se reunieron en el bar del mencionado Hotel y conversaron sobre proyectos y viajes Gardel les dijo que viajaría a Panamá y Cuba y que proyectaba su regreso a la Argentina para octubre En la charla manifestó que estaba harto e intranquilo de tanto viajar en avión Les habló sobre los planes que tenía de hacer un viaje a Francia para ver a su madre a quien llamaba viejita querida según recordaba Ezequiel Aguilar y de una soñada casa en la que pensaba vivir con su viejita Viniendo al tema uno de los Aguilar le cuenta le cuenta a Gardel acerca de la casa que ellos habían edificado en el parque residencia de Madrid para la madre y que esa casita tenía seis cuartos de baño Terminado el encuentro cuando Gardel y los Aguilar salían del bar uno de los compañeros del cantor se acercó a él llamándole maestro pero Carlos le aclaró delante de estos señores no me llamen maestro para ser maestro hay que estudiar mucho y yo yo sé distinguir cuando lleguemos a Buenos Aires una de las primeras películas que pienso filmar será con estos señores ya verán ustedes que película macanuda y se despidieron con un hasta Buenos Aires a la mañana siguiente 24 de junio dormían los cuatro Aguilar cuando Carlos tocó con sus nudillos a la puerta de cada uno de ellos para repetir desde el pasillo aquellas palabras hasta Buenos Aires los hermanos Aguilar también debían viajar a Medellín y discutían acerca de la forma de hacerlo dos años antes habían sufrido un accidente aéreo en Estados Unidos y le habían jurado a la madre no volver a volar de allí las discusiones no veían otra salida que ir en avión pero uno de ellos estaba obstinado en no faltar al juramento hecho a la madre mientras que los otros le decían tú lo que tienes es miedo en eso estaban cuando sonó el teléfono uno de los hermanos atendió el teléfono se puso pálido y dejó caer el auricular se han estrellado se han quemado todos esa noche en el teatro municipal uno de los hermanos dijo estas palabras antes de empezar este concierto queremos elevar nuestra oración musical por los muertos de la espantosa catástrofe que hace pocas horas ha comumbido a toda la ciudad de Bogotá y los cuatro laudes mientras el público se ponía de pie y en silencio interpretaron una marcha fúnebre como ya os comentado fue una gran emoción conocer la mutua admiración que Carlos Gardel y los hermanos se tenían investigando en la prensa y programas puede comprobar que ambos coincidieron en el hotel Granada de Bogotá y que efectivamente en junio de 1935 el Cuarteto Aguilar estaba realizando una gira por Venezuela Colombia y Perú y que luego continuarían hasta el mes de diciembre por Chile Argentina y Uruguay parece por las palabras de Ezequiel que ya existía una amistad previa a ese encuentro y también por la familiaridad con la que hablan de sus madres la madre del Cuarteto se llamaba Filomena Mamena y es cierto que tenía mucho miedo a los aviones también tengo constancia de la casa que le habían construido en Madrid el concierto que dieron los Aguilar tras la triste noticia fue en el Teatro Municipal de Cali la casualidad el azar quiso que Carlos Gardel y los Aguilar tuvieran ese encuentro del que ha quedado un testimonio escrito sería estupendo si alguien historiador investigador tuviera alguna información o más datos sobre esta relación y que se pusiera en contacto con nosotros tenemos nuestra página web www.cuartetoaguilar.com y estamos en Instagram y Facebook y por supuesto quiero dar las gracias a Ignacio Odín Porras por su amabilidad y disposición para poder participar en este especial de Carlos Gardel en el audio podéis escuchar mi longa sentimental de Sebastián Piana interpretada por nuestro cuarteto un saludo desde España muchas gracias por vuestra atención de Sebastián Piana un saludo de Sebastián Piana doctor Kareaga agradezco la oportunidad de poder intervenir en esta actividad relativa a Gardel relativa al mago en primer lugar habría que que no se hará que soy un solo especialista en la historia del tango ni de Gardel ni mucho menos por supuesto que no si soy un Gardeliano acá está el Gardeliano ortodoxo que confieso los dogmas de la religión Gardeliana Gardel cada día canta mejor soy muy digamos el cantor del tango que más me gusta y con el tema este de la lo que nos convoca que es la nacionalidad de Gardel el origen de Gardel tengo que decir que durante gran parte de mi vida digamos desde mi primera juventud fin de adolescencia que me empezó a gustar Gardel y hasta quizá la década de 1990 aproximadamente yo me afilié a la tesis del Gardel francés parece que la de veneción francia en Toulouse con el tiempo allá si fue por la década de 1990 empezaron a aparecer algunas investigaciones aquí en Uruguay antes de esto en la década de 1970 hubo un antiguo periodista Avris de la Lucila Cabrera que durante mucho tiempo él sostuvo contra la opinión general de que Gardel había nacido en Tocorrembo era hijo actual de coronel Scayone y toda esa leyenda que se sabe según parece Avris había ido a Tocorrembo a tener investigar y había encontrado cierta reticencia entre los entre los vecinos la gente que supuestamente no había conocido al coronel Scayone y a su familia pero él insistió siempre en que Gardel era oriental en Tocorrembo yo no le creí mucho como mucha gente era algo con poco fundamento posteriormente hubo algunas investigaciones Nelson Ballardi Ballardo perdón Nelson Ballardo hubo también Enrique Paizé y algunos más que publicaron algunas obras la cual hace referencia a una documentación según la cual Gardel habría nacido en Tocorrembo después hubo una una socióloga bastante joven en ese momento María César Ortiz que publicó un libro llamado Silencio de Tocorrembo que también la cual da referencia para él parece bastante serias y confiables del nacimiento de Gardel en Tocorrembo y sobre todo se había ocultado por el tema de ser un caso prácticamente incetuoso más en una sociedad pequeña eso es más difícil que que se comprenda así de entonces yo cambié en realidad de opinión una opinión personal por supuesto no una opinión de un especialista y pensé que Gardel realmente había nacido en Tocorrembo y estaba bastante convencido de eso pero como bien se dice la verdad es toica para revisar la verdad científico es siempre revisable el conocimiento científico tiene la particularidad de ser revisable está sujeto a continua crítica a continua revisión y a cambiar a cambio bien dice Karl Popper que no hay ninguna hipótesis definitiva las hipótesis que lo más que puede hacer es tener cierta confianza hasta que hasta que algún hecho las haga las haga demostrar que son falsas la famosa falsabilidad de que habla Popper bueno esa idea que tenía que había sido en Tocorrembo hace unos años me han empezado a surgir dudas no quiere decir que he abandonado la afiliación a la hipótesis Tocorremboense de origen de Gardel pero me han surgido dudas aparentemente había algunos estudios habría surgido eso yo no tengo forma de comprobarlo habría surgido habría aparecido una parte de nacimiento en Toulouse en Francia que daría testimonio de que Gardel habría nacido en Francia ese hijo de esta de Berta Gardel y después digamos son elementos que al menos me hacen llegar a esa duda de la hipótesis de la hipótesis oriental de Gardel no más que eso por ahora todavía digamos de punto de vista se quiere probabilístico creo que es más probable que haya sido aquí en Uruguay pero no realmente me están surgiendo dudas relativamente grandes son dudas que surgen a un particular no es 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 pero en realidad de todos modos de todos modos y para terminar eh Gardel Gardel es el mago no importa la señal podía haber nacido en la ciudad de Uruguay de los Caldeos o en cualquier lado en la ciudad de Tebas en Grecia en cualquier lugar pero han nacido en la Patagonia eh eso no 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 dice nada de lo que fue Gardel evidentemente si es cierto que claramente los países es algo normal es algo humano que la gente quiera que una persona de tanta nombra de día como Gardel haya nacido en su país especialmente si hay alguna duda entremos en nuestro tema comenzaremos diciendo y recordando que las últimas actuaciones de Carlos Gardel en Montevideo en Uruguay fueron en el año 1933 en dos importantes teatros de la ciudad de Montevideo en el Teatro Artigas y en el Teatro 18 de Julio fueron cinco actuaciones en el Teatro Artigas y cinco actuaciones en el Teatro 18 de Julio esto lo aclaro porque la última actuación de Carlos Gardel fue en el Teatro 18 de Julio es importante porque este teatro que había sido construido por allá por la década del 10 hablamos de 1910 era una empresa familiar de la familia Barbagelata bajo la dirección de Aníbal Barbagelata pero digo que era una empresa familiar porque lo integraba también como parte de la directiva y dueña mi abuela Isabel Barbagelata Figari hermana de Aníbal Barbagelata voy a narrar un hecho que ocurrió la última función que realizó Carlos Gardel en el Teatro 18 de Julio y esto ocurrió con muchos testigos que el tiempo ha dado lugar a que no se hablara de esto pero que quienes han estado vinculados tanto al Teatro 18 de Julio como a las amistades de allí saben que es verdad Tema 2 Nacionalidad Uruguaya de Carlos Gardel ustedes saben que la historia de Carlos Gardel no la tendríamos que contar porque hay otros que también la van a contar hijo de Carlos Cayuela y de María Lelia Oliva se traslada cuando niño a Montevideo lo traslada después termina en Buenos Aires y allí con toda esa niñez bohemia en la en el bajo fondo de de la ciudad porteña la capital de la República Argentina en Buenos Aires nace como cantor allí las primeras experiencias con José Razano con otro uruguayo forman el dúo Cardel Razano o Razano Gardel y lógicamente tienen experiencias en el bajo fondo en las áreas circundantes de de la ciudad capital de la República Argentina que lo van consolidando como cantante y como cantor y como dúo exitoso también como son uruguayos quieren trasladarse al Uruguay y lógicamente en el 2015 porque como no tenía documentos Cardel tiene que conseguir algunas actualizaciones que logra justamente porque él justamente en esa vida errante por los bajos fondos como decíamos él logra inmiscuirse en las sociedades criollas hace desfiles con el grupo de los campesinos y de los gauchos que desfilaban sobre todo en el carnaval bonaerense y bueno y ahí eso le permite en una escalera llegar a la faz política y esas relaciones políticas le autorizan un traslado a Montevideo llega por primera vez podemos decir a cantar oficialmente en el dúo Gardel Razano en junio de el año 2000 digo perdón 1915 18 de junio de 1915 debuta en el Royal Teat de Montevideo el Royal Teat estaba allí donde hoy está en esa área el Teatro Solís y otras dependencias departamentales de Montevideo y bueno se mantiene hasta fines de julio actuando la mayor parte ahí en el Royal Teat pero después hace otras actividades en otros teatros después se traslada en base a esa autorización puede viajar a San Pablo actúa en agosto en San Pablo y así sucesivamente va consiguiendo pero siempre cada vez le costaba más conseguir las autorizaciones viene en el 2017 en el 2018 perdón en el 1916 en el 1917 y en el 1918 a Montevideo hace una gira por el Uruguay en 1918 en 1919 y en esos contactos que hacen durante todo el país evidentemente que toma conocimiento de la existencia de una legislación que había sido aprobada en el año 1906 en el gobierno de José Valle Ordóñez del presidente José Valle Ordóñez un presidente que ocupó por dos veces la presidencia del Uruguay y que después ese decreto es reglamentado en 1917 en el que permiten a los uruguayos indocumentados en el exterior acercarse a los consulados uruguayos y frente a la gente consular poder presentarse y obtener el registro de la nacionalidad yo digo la nacionalidad se obtiene mediante lo que es el medio de prueba común normal general que es la inscripción en el registro cívico del estado civil ahí los padres nace una criatura los padres van lo inscriben y quedan inscritos en el registro del estado civil o sea del estado civil de uruguayo una partida en la cual después se entrega un testimonio pero también esos son los medios normales también están los medios supletorios de estado civil que el código civil establece otros documentos auténticos testigos presenciales mediante trámite judicial o la llamada posesión notoria de estado civil que también es un juicio que se hace frente a los juzgados de la república pero también establecen leyes nacionales eso son pruebas supletorias del estado civil que se logra mediante trámites ante los juzgados civiles de la nación pero hay leyes especiales como esta que voy a comentar que permiten sistemas especiales de nacionalidad de matrícula de nacionalidad y una es justamente esa que estamos hablando aprobada en la ley por el gobierno de Valle y Ordonis y reglamentada en el gobierno de Baltasor Brum del presidente Baltasor Brum en 1917 y ahí se establece una ley de organización consular y se establece entonces la matrícula de ciudadanos indocumentados en ese sentido la ley habilita a la gente consular para ser oficial de estado civil del registro de estado civil y entonces recibe a los ciudadanos indocumentados uruguayos que van se presentan al consulado y entonces hacen todo el trámite en cada consulado uruguayo en el exterior y así aconteció con Carlos Guerrero en 1920 el 8 de octubre de 1920 con dos testigos porque la ley habla de que se debe presentar el indocumentado con dos testigos fidedignos en lo posible uruguayos y ahí fue Carlos Gardel con José Razano su socio en el dúo Gardel Razano otro uruguayo y con un funcionario policial uruguayo que vive que vivía en Buenos Aires Juan Languisquet y ahí entonces con esos dos testigos hizo la declaración el 8 de octubre de 1920 donde dice que haber nacido en Tacuarembó en la segunda sesión hijo de Carlos y de María y que sus padres son fallecidos tengan en cuenta eso sus padres son fallecidos porque Berta Gardes la que fue la madre de creación vivía muere recién en 1943 por lo tanto él hace la declaración que sus padres son fallecidos y por lo tanto dice que es hijo de Carlos y de María son realmente Carlos Escayola y María Lelia Oliva los padres de Carlos Gardel y en ese sentido esa inscripción es muy importante porque fue una decisión voluntaria de ir y presentarse con ese testimonio Carlos Gardel después va a poder lograr inmediatamente en noviembre la sede de identidad y posteriormente va a lograr la nacionalidad argentina varios años después y les va a permitir obtener pasaporte y viajar por todo el mundo pero con esa certificación que le da el agente consular que es el consul de la República Oriental de Uruguay en Argentina pero además yo les quiero leer lo que escribí en esta coordinación del libro en el Gardel Uruguayo en ese libro que ha sido muy vendido de la editorial de la plaza las conclusiones que se imponen a través de lo que nosotros consideramos y lo escribimos aquí y lo voy a leer esta presentación personal en el consulero de Uruguayo integra la categoría de casos de autoinscripción posibilitada por el artículo 86 del decreto reglamentario de 1917 para ciudadanos uruguayos en el extranjero totalmente indocumentados b cumplió con todas las formalidades requeridas por las normativas especiales de regulación de la organización consular y el agente consular actuó dentro de los límites de las atribuciones que tenía para recibir este tipo de excepcional característica de inscripción de ciudadanos c el contenido del acta manifestado libremente por el declarante y corroborado por los testigos fidedignos nacionales personas de conocimiento de aquel o sea del que se inscribió en consecuencia el documento fue expedido por autoridad competente dentro de los límites de sus atribuciones según las formas requeridas por la ley y como tal es un documento válido eficaz de credibilidad obligatoria y con todos los efectos de constituir una prueba supletoria de estado civil que la valida como tal este acta de inscripción tiene el valor de registro de nacionalidad supletorio de los registros de estado civil es el documento que de prueba supletoria de la inscripción en el registro de estado civil en el libro de nacimientos cuando nace un ser humano constituye el documento de identidad que suple a la partida de nacimiento por otra parte nunca fue controvertido ni discutido en vida de su titular circunstancia que avala su vigencia finalmente este documento ha cumplido 100 años y por eso en el 2020 se cumplen 100 años de esto que ha sido significativo importantísimo base de toda la documentación que está en el museo Carlos Gardel a la vista del público que visita a nuestro museo y que son alrededor de 20 documentos que avalan las nacionalidades de nuestro Carlos Gardel Tacuaremboy es inmortal de la ciudad 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La guardia, dijo el coronel, haciendo la guardia. Dice, si estoy esperando a una cobot que va a salir muy bien conmigo, venido acá. Bueno, muy bien, pero el coronel, es mucho frío, es una noche horrible de invierno. No, 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 estoy escuchado y tengo que esperarme, tengo que esperarme. Así fue la cosa, la fe lo sé. Y al otro día, vuelvo para el cielo. Faseció el otro día. Claro, se lo había advertido el médico. Ver estos detalles, son parte de la historia. Este empieza a ver. Coronel Descartes, el padre de Gardel, se murió de una armonía horrible que se agarró con una enfermedad horrible, ¿no? Se agarró pulmonía, doble. Sí, una pulmonía. Bueno, muchas gracias, estamos en contacto, realmente impresionante. Para mí Gardel sigue siendo, por lejos, el número uno, como cantante de tango. Este, también pienso que es el más completo, de acuerdo a técnica, afinación. También, el más versátil, de acuerdo a todos los géneros y estilos que abordó a lo largo de su carrera. Y también creo que hay que destacar en él, además del cantor impresionante que fue, su faceta como compositor, que es de una riqueza extraordinaria. Yo también, como guitarrista, valoro mucho la figura de Gardel, porque la mayoría de sus grabaciones son con acompañamiento de guitarras. Que es en donde, creo yo, la formación, donde el cantor está más a sus anchas, donde está con menos condicionamientos, con menos esfuerzo, tiene más libertad para interpretar en todos los sentidos, musicalmente, poéticamente. Así que, para mí, en Gardel, no sobra ni falta nada. Todo es una armonía perfecta. Así que, ahí siempre está Gardel, en mi camino como artista y guitarrista, siempre está ahí como un faro iluminando con toda su luz. Gracias. 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 Toulouse. Toulouse, en 1890, es de una persona que no se llamaba Carlos Gardel, sino Charles Romualdardes, en la que no puede inscribirse la defunción del cantor uruguayo-argentino Carlos Gardel, fallecido en Medellín, fallecido en 1935, porque la alcaidía de Toulouse solamente puede inscribir la muerte de ciudadanos franceses con su correspondiente partida de defunción y no existe partida de defunción francesa del cantor Carlos Gardel. Por otra parte, la constancia de ciudadanía uruguaya del cantor consiste en un registro de nacionalidad o partida de nacimiento supletoria legalmente tramitable por personas que, por no haber sido nunca reconocidas por padre o madre alguno, están indocumentadas. Es un documento que certifica determinada identidad jurídica sin que haya otros documentos oficiales que la respalden. Se basa solamente en testimonios del solicitante y dos testigos. En consecuencia, este documento uruguayo, si bien garantiza su identidad jurídica, no garantiza su identidad biológica, la que sólo podrá ser determinada por un ADN. Siendo un indocumentado para poder desenvolverse en la vida civil, Gardel debió recurrir a punteros políticos como Alberto Barceló, quien le consiguió documentación trucha como argentino nacido en Avellaneda en 1913, y de Cristino Benavides, a través de Cristino Benavides, a través de quien obtuvo otra documentación trucha como argentino nacido en La Plata. El hallazgo de dos prontuarios suyos, uno de la capital porteña y otro de la provincia de Buenos Aires, corroboran sus respectivas existencias. Como consecuencia de no haber sido nunca reconocido por madre o padre alguno, el cantor Carlos Gardel vivió indocumentado hasta el 8 de octubre de 1920, momento en que adquirió una identidad jurídica legal, presentándose espontánea y voluntariamente ante el consulado uruguayo de Buenos Aires para solicitar su registro de nacionalidad al amparo de las leyes consulares de 1906 y del decreto reglamentario de 1917, cuyas normativas fueron establecidas para regularizar estados de indocumentación para uruguayos en el extranjero, pudiendo acceder a partir de ese momento a documentos legales de identidad y de viaje. Su inscripción lo dice nacido en Tacuarembó, Uruguay, en el año 1887, hijo de Carlos y María Gardel, ambos ya fallecidos, y quedó definitivamente asentada en el libro de registro de nacionalidad uruguaya del Consulado General de la República Oriental del Uruguay, en Argentina, página 902, número 10.052. Una vez formalizada esa inscripción, el consul Bernardo Milas le expide un certificado de nacionalidad uruguaya provisorio, válido por un año, aquí pueden verlo, en el que se detalla nombre, lugar de nacimiento, edad, estado civil, y profesión, diseñas personales, cuya finalidad caducó cuando le fue entregada su primera cédula de identidad argentina, el 4 de noviembre de 1920. Momento importantísimo para él, porque por primera vez se encuentra legalmente documentado en el país donde recibía desde su infancia. Esta conjunción de documento argentino, tramitado por un ciudadano uruguayo, sería el inicio oficial de su identidad rioplatense, consolidada dos años y tres meses después, cuando el 7 de marzo de 1923 obtiene la Carta de Ciudadanía Argentina. Aquí pueden ver la Carta de Ciudadanía y la ficha de enrolamiento, registrada el 9 de mayo de 1923. Toda la documentación legal gardeliana tramitada a partir de entonces y hasta el momento de su muerte, consigna su condición de argentino naturalizado, nacido en Tacuarembó, Uruguay, y en 1887. La partida de defunción que extendió la Oficina de Catastro de Medellín contenía todos aquellos datos que el cantor viajero había declarado en la sección Pasajeros de Paso a su entrada a Barranquilla el 4 de junio. Carlos Gardel, edad 48 años, patria Uruguay, nacionalizado en Argentina, los que no tenían ninguna similitud con los correspondientes a esa otra persona, llamada Charles Romuald Gardez. Por tratarse de un ciudadano argentino, su defunción no se puede estampar al margen del acta de nacimiento del hijo francés de Bertagardes. La Embajada de Francia en Bogotá, con fecha 27 de febrero de 2004, informó al investigador francés Georges Galoppa que sólo las actas del registro civil concernientes a personas de nacionalidad francesa pueden ser dirigidas o transcriptas por sus servicios. Luego de labrar el acta de defunción, esta Embajada envía un aviso a la Alcaidía en la que consta el acta de nacimiento del difunto, pero ninguna mención de fallecimiento se puede enviar sin la existencia previa de un acta de defunción francesa. Con respecto a la ausencia de la mención al fallecimiento en el acta de Charles Romuald Gardez, los investigadores Ana Turón y Georges Galoppa señalan que en la época del fallecimiento de Carlos Gardel esta disposición no era obligatoria. Y como justificación informan, el 26 de noviembre de 1936, en el Consulado de Francia en Buenos Aires, el cónsul a cargo de la Cancillería del Consulado de Francia, Marc Pelleterat de Borde y Bertagardes, estamparon sus firmas al pie de un documento que reconocía oficialmente su maternidad respecto de Charles Romuald Gardez, también llamado Carlos Gardel. Lo que no explican los investigadores es por qué ese presunto reconocimiento oficial de la maternidad de Berta Gardez respecto de Charles Romuald Gardez, también llamado Carlos Gardel, no tiene valor para tramitar una partida de defunción francesa a nombre de Carlos Gardel. En contraposición, el doctor Israel Álvarez de Armas solicitó al Vaticano la rectificación del certificado eclesiástico de defunción de Carlos Gardel, inscrito en el libro 49 de defunciones eclesiásticas, folio 298 de la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria, bajo el número 1191, presentando la única documentación legal del cantor. Y actualmente, ese certificado de defunción eclesiástico dice, Arquidióceses de Medellín, parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, Certifico que en el libro 7, folio 108 y número 218, se encuentra la siguiente partida reformada de defunción. Nombre Gardel Carlos, hijo de Carlos y Berta Gardel, Estado civil soltero. Todos los demás datos coinciden con la verdadera identidad jurídica de Carlos Gardel. Tenemos entonces que el Vaticano confirma que la documentación que Carlos Gardel llevaba consigo en el momento de su muerte es legal y sigue vigente. El hecho de que la documentación presentada en la sede de la Embajada Francesa no sirva para que se pueda inscribir en el acta de nacimiento de Charles Romo Algardes, la defunción de Carlos Gardel, evidencia que para el registro civil francés, el cuestionado testamento hológrafo y los documentos presentados en Cancillería, no constituyen prueba de que ambos fueron una misma persona. De momento, todos los biógrafos que afirman que Carlos Gardel y Charles Romo Algardes fueron una misma persona, están afirmando desaprensivamente algo que siguen sin poder probar. Hasta que el ADN no determine que Berta Gardel fue la madre biológica de Carlos Gardel, este seguirá siendo indiscutible y jurídicamente argentino naturalizado, nacido en Tacuarembó, Uruguay, es decir, rioplatense de pura cepa. Mi amigo Guillermo Guedín y quien les habla, Esteban Jussid, queremos mandarle un gran abrazo a todo el pueblo uruguayo y al pueblo gardeliano, y estamos muy contentos de poder participar en nuestro humilde lugar en este homenaje a la gran figura de Carlos Gardel. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Y qué decir de don Carlos Gardel que no se haya dicho ya. Nuestro sorsal criollo. Nos ha dejado un león artístico increíble, impresionante Sus tangos, sus canciones, sus películas Su manera de cantar, su interpretación en todo Su sonrisa, su amistad Su acercamiento al pueblo Que tanto lo ha querido y lo sigue queriendo Gracias don Carlos Muchas gracias La última actuación de Carlos Gardel Que como dijimos fue en el Teatro 18 de Julio Nos permite hacer un análisis y conocer detalles realmente importantes Una vez que termina la actuación Carlos Gardel La familia Barbagelata invita a Carlos Gardel a un brindis Donde lo invita allí mismo en el Teatro 18 de Julio Pero en el Salón o Salita japonés Al cual se accedía únicamente por el palco de la familia Barbagelata No había mucha gente por lo que ha llegado a nosotros Pero si había un grupo importante Los directores y propietarios del teatro Amigos personales Entre los cuales destacamos una figura muy importante Porque era muy amigo de Carlos Gardel Que era José María Silva Quien, el famoso fotógrafo de Gardel Que lo inmortaliza con aquellas fotos Que luego invaden el mundo Una vez entonces que termina el espectáculo Es invitado a un brindis Allí, en ese brindis Me permito recordar Hay varios anécdotas Pero creo que hay dos Que debíamos tomar en cuenta Primero, para ver el momento histórico en el que vivimos Que es importante para el que hace un juicio Porque a veces hacemos juicios Sin saber ni dónde estamos parados José María Silva le dice a Carlos Gardel Que había un grupo de ciudadanos Que no había podido acceder al espectáculo de él Por diversos motivos Sería por un tema de costo Porque no había lugar No importaba el motivo Estaban reunidos todos En la esquina En un viejo bar Llamado bar Montevideo Ubicado en 18 de julio Y ya guardó Y que Cuando terminase el brindis Pasase por el bar A menos A saludarlos Y poder entonar un tema Y dejarlos a todos contentos Gardel dice que Le es imposible concurrir Allí Porque había sido invitado Por el presidente de la república Gabriel Terra A un brindis en su honor A lo cual José María Silva Le dice que Trate De no expresar públicamente Esa invitación Porque no iba a ser mirado Con buenos ojos Por parte del vallismo Olvidemos que el vallismo Y el terrismo Eran prácticamente enemigos Digo esto para que veamos Que en toda época Han habido situaciones Complicadas Y acá tenemos una El poder del vallismo Frente a una invitación Que le hacía Ni más ni menos Que el presidente de la república Gran gardeliano A Carlos Gardel Carlos Gardel entonces No concurre allí Porque debería ir A la recepción Del presidente de la república Pero es aquí Que ocurre un hecho importante Quizá un hecho Que nos esclarece Por completo El tema de La nacionalidad De Carlos Gardel En esa reunión Como dije Una de las personas Que estaba Era Isabel Barbagelata Figar Y le pregunta Directamente A Carlos Gardel ¿Cuál es Su nacionalidad? Porque se había dado Una conversación Amena Agradable Y Cabo Gardel Responde de una manera Que creo que no da lugar A seguir discutiendo Gardel responde Oriental De pura cepa Finalizado El brindis De este oriental De pura cepa Se retira Al brindis Que le había ofrecido En sonar El presidente De la república Gabriel Terri Mientras tanto Que tus triunfos Pobres triunfos Pasajeros Llegan una larga Pina De riquezas Y pedacés Que el bacán Que te da Cámara Tenga Peso Duralero Que te da Vance En la pala Del portafillo Que no creo Y que diga A los muchachos Que no creo Que no creo Que no creo Y mañana Cuando sea Tengo el alma De viejo Y no tengas Esperanza Ser un pobre Corazón Si te hace falta Ayuda Si precisas Si precisas Un momento Acórgate De viejo De viejo Quieras Jugarse De viejo Pa' ayudarte Lo que pueda Cuando llegue La ocasión Tú eres la vida La vida dulce Llena de encantos Y lucides Tú me soñes Y me conduces Hacia la cumbre De tu altive Tú eres Tú eres constancia Yo soy paciencia Tú eres ternura Yo soy piedad Tú representas La independencia Yo simbolizo La libertad Yo soy paciencia Y me inward Pero en esa Vida Tú eres